Mira que la cocina es grande, que la nueva cocina es enorme, pues nada, no hay remedio. Él se va fuera de la cocina para que lo presente. ¡Que entre Antonio Granero! Saludos a toda la gente de San Pedro de los Majarretes. Que me han estado explicando de dónde viene el nombre de los Majarretes. Yo no lo sabía, ¿lo sabes? ¿Te lo han dicho antes? ¿Y qué te han dicho? Que un Majarrete es un cancho. Una extensión donde están los peñacos estos grandes granitos, ¿no? Y bueno, pues que ellos le llaman Majarrete y ya está. Y que les gusta Majarrete y Majarrete se quedó. ¡Pues viva San Pedro de los Majarretes! Todos nos acompañan. Bueno, Antonio, vamos a desplazarnos. Bueno, pues seguimos en este contexto eclesiástico, espiritual, haciendo un poco alusión a su pueblo donde descansan los restos del afamado San Pedro de Alcántara, que debería de ser de los Majarretes, ¿no? Espera, espera, porque esto se va a convertir en una conversación que no te escuchan. Que allí San Pedro descansa en Arenas de San Pedro. Allí tomó los hábitos. Pero son más importantes que descansan. Tomar los hábitos, por supuesto. Es que es el patrón de Extremadura que mucha gente se olvida. Pues que quede claro que el patrón de Extremadura es San Pedro de Alcántara y tomó los hábitos en San Pedro de los Majarretes. Escúchame, ¿algún dato más o podemos empezar a presentar el plato? Bueno, estaba intentando aislar el hecho de que son de los Majarretes con la receta de hoy. Habida cuenta que la receta tiene un toque eclesiástico también, porque se llama sopa de canónigo. Sopa de canónigo. Exactamente. O vamos para allá, identificación de... Trataba de aunar un poco la historia, ¿no? ¿Qué has traído para aquí? He traído lo que he podido. Como siempre, ya sabes que la cocina tradicional extremeña suele ser muy humilde, como la mayoría de la cocina tradicional en cualquier comunidad autónoma. En este caso, sopa de canónigo. Consta de lo siguiente. Atención. Se suele hacer con mantequilla, manteca, pero tú ni le tiras el aceite de oliva, porque ya sabes que tenemos muchas variadas y muy buenas. Entonces, voy a fondear el aceite de oliva, abundante cebolla, chispita de ajo, de que esté fondeado. Voy a echarle la leche, ¿vale? Estas de vaca. Ya te expliqué que antiguamente la leche de vaca no estaba a la mano de la mayoría de las personas, porque las vacas que había antiguamente aquí no eran lecheras, ¿vale? No eran las razas frisonas, estas sujitas que hay ahora. Entonces, la gente tenía leche de oveja, leche de cabra, leche de burra, incluso se bebía leche de guarro, derivado precisamente del parto de estos animales, porque luego no tenían leche. Entonces, yo lo voy a hacer con leche de vaca, se la voy a echar a ese rehogado de cebolla y ajito, y luego, con sal y pimienta, lo vamos a verter sobre cazuela de barro, en la cual, previamente tú, con la habilidad que demuestras todas las tardes aquí, vas a tener cubierta de pan. ¿Vale? Como siempre ya ves, de pan. Cuando lo abierta, el pan va a chupar la leche que está saborizada de cebolla o sal y pimienta, y le vamos a rallar por encima queso de oveja curado. Producto que en aquellos tiempos no estaba al alcance de la mayoría de las personas. Como ves, sigue siendo un poco de cocina monacal, eclesiástica, que como te dije, está la semana pasada en la Edad Media, y a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, pues eran prácticamente los restaurantes Michelin, por hacer un sí. Sí, sí. ¿Vale? Me lavo las manos. Pues si quieres, y si no, pues para adelante. Pues yo voy a lavar las manos. La sustancia tendrá, como decías que... Que tienes aquí el pronter vacío. El pronter... Y va a poner una cosa, pero, en fin, vamos a dejarlo así, Paco. Porque son muchas cosas y luego me despisto. ¿Voy y le meto manos o qué? A ver, tú, la cocina es tuya. Mucha cosa. Habida cuenta que tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina, y por petición de los honorables, que son todos ustedes, a través de las redes sociales nos han hecho llegar, que quieren que hagamos garbanzos de vigilia, potajes de cuaresma. Lo vamos a hacer, pero no tenemos tiempo, por tanto, hoy tengo que poner los garbanzos, y mañana le echaremos las espinacas al bacalao, y los repápalos, porque el potaje de cuaresma tremeño lleva repápalos. Bueno, que sepas que vamos a empezar a cocinar con música, como todos los días. ¿Otra vez la música gregoriana? No. ¿Qué me dan los garbanzos? Coño, para que los escurra y los lave, yo no le voy a echar el agua de tenerlos el remol. ¿Qué me coge el pan? Esto lo saben ustedes, los garbanzos. Hay que quitarle el agua y lavarlo, como le eche ese agua al guiso, su amarga, como el culo de un pepino. Mientras empezamos, vamos a poner a Bob Marley. Bob Marley para una cocina creciástica. Vaya cachondeo. ¡Viva la fusión! ¡Viva! ¡Pullu! ¡Pullu! Sí, sí, yo lo escucho mucho. Podría estar enamorado. Anda, Bob Marley. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Vadillo? La verdad que es único, ¿eh? Si yo soy de revólver. Tenían que ver ustedes ahora mismo a todos los cámaras, a toda la gente de sonido, como por qué a esta gente le va hasta marcha. Mogollón, a mí también. Es una música pegadiza, ¿eh? De esas que te anima a vivir. En estos tiempos no es nada despreciable. ¿Voy? ¿Qué pasa? Yo viéndote cómo estabas ahí bailando. Yo no estoy bailando, Paco. Estoy meneando un poquito la cintura. No mientas, no mientas. No llego a levantar los pies del suelo. No mientas. Además, quiero decirte una cosa, pero vamos a cocinar, no vamos a cocinar, Vadillo. Yo estoy limpiando los garbazos como me han mandado. A mí que me diga. Tienen que lavarlos. Ya los he lavado, los he guagado. Bueno, yo voy a por la sopa. Dos veces los he llenado. Venga. ¿Te vale? Esta receta, sí, sí, claro. Pues por ahí, luego ya le cagamos la sopa. Es que es lo que quiero hacer la sopa cuanto antes, para meterlo en el horno y que dé tiempo. No, que no va a ser ni caso, verá. Y que dé tiempo a gratinar. Mira cómo, acuérdate, rodajita, para cubrir las dos bandejas que tenemos ahí. Que nos vamos a quedar cortos de leche, pero bueno, es igual. A lo que vamos. A ver si puedo, porque con el de hino este va a ser una mirada complicada. Fondo de cebolla, ¿vale? Vamos allá. Paco, Vadillo. Antonio Granero. Está ahora mismo cortando el pan para poner en el fondo de la cazuela, que finalmente acabará gratinándose. Gratinándose, o en un intento de gratinado, en el horno. Ahí, ahí, ahí. Ahí está el tío. Venga, para adelante, para adelante. Si hago brazos, que hoy no he ido al gimnasio. ¿Vas al gimnasio todos los días o qué? No, dos o tres veces por semana. Dos o tres veces. ¿Y qué ejercicios de ahí? Pues mira, voy a un preparador físico. Se llama Germán González. ¿Y qué te ha dicho? ¿Y qué te ha dicho? ¿Que tienes posibilidades o que lo abandones? Hombre, con Germán perdí 25 kilos en nueve meses. Así que yo estaba, que esto que me ponías una cuerdita, me llenabas de hielo y se le ponía. Con Germán perderías tú 25 kilos, pero el hambre lo pasaste tú. Pues no, no pasé hambre. No, no, nada más que chuparías un rollo del Guadiana, madre mía. Tú vas a quitarte 25 kilos sin pasar hambre. No me lo creo. No hice dieta ni me recorté en nada. No, hombre, bueno, la gente dice no hice dieta, pero que comía mucho menos que comía. No, no, yo no he sido nunca. A ver, aunque parezca mentira este programa me haya creado una fama que la tengo. Tienes fama de tragoncete, que lo sepas. Bueno, pues yo no he sido nunca de comer mucho, ni entre horas menos. Bueno, yo no comía nada, no soy dulcero. Yo ni a media mañana ni a media tarde como nada. Así va a ser como esto que dice que retiene líquido con el cachondeo. Oye, pues ¿sabes qué pasaba? Yo somos cinco hermanos, ¿no, Antonio? Sí. Mis cuatro hermanos son chavales. Yo los conozco. Delgaito. Y yo era como el rellenito del grupo. ¿Qué pasa? Que todos hacen deporte desde siempre. Sí. Y yo no había hecho deporte nunca porque había desarrollado una alergia al deporte que no la quería hacer. Pues ahora es ponerse a hacer deporte todos los días, todos los días con disciplina. A partir de ahí empecé, por ejemplo, la cena ya a controlarla. Y... Eso de controlar la que quiere de ti. Pues mira, te voy a decir una cosa. Es que yo he llegado a cenar un yogur y me acostaba. No por comer más, sino porque comía mal. O un día me venía un dulce. Mira. Bueno, lo que yo voy a decir lo saben todos ustedes. Por mucho deporte que tú hagas, como tú no te recortes en el pienso, no hay manera. Es más, hay gente que se pone a hacer deporte y engorda. Porque el deporte da hambre. ¿Sabes? ¿Cómo que qué? Bueno, a lo mejor mi mente se va a ser muscular. Conozco gente que se pone a pasear por la carretera de circunvalación y al mes lo veo y digo, oye, pero ahí está más gordo. ¿Qué se lo dice? ¿Y qué te dicen? Pues que no tengo vergüenza, pero ellos me dicen a mí también otras cosas, ¿sabes? Entonces, claro, si tú ya de por sí eres de comer, y ahora tú te has recibido 7 kilómetros andando, tú cuando llegas a la mesa dices, me lo he merecido, y te hincas una cuarta de salchichón, una cuarta de salchichón, hay que andar por lo menos 50 kilómetros. Claro, una persona que tenga, ciertos vicios, y yo es que no tengo esos vicios, no como salchichón, ni chorizo, y estas cosas, no las suelo comer habitualmente. Pero invítenme a la fiesta a los pueblos que allí voy yo. Yo eso no, pero tostas de cardillo todas las que me pongan son... En San Pedro de los Marretes me tendrán que invitar, ¿no? Yo para allá a probar. Claro. Pues allí... Tú sabes que a mí me estirparon la vesícula. ¿Que te estirparon la vesícula? Esto parece como, cuéntame tu vida, porque a mí me encanta, porque los dos vamos contando nuestras cosas, pero me lo vas a contar una vez que Vanessa entre y nos te va a contar algo más interesante. Vanessa, por favor. Ahora te lo cuenta, ahora te lo cuenta. Hola. Que yo también traigo cosas interesantes. Bueno, mira que dos. Hola, Vanessa. Pues nada, pues yo os miro y ya está. Pero ¿cómo lo vas a ver? Si no, ¿qué vas a contar? es que, bueno, ahora lo que estáis hablando, lo que estáis hablando, si no... Por cometo está de cachuela. Yo de chico, vamos. Mira, me encantan, me encantan aquí los dos. Me he levantado a la tanta... Tú sabes, la tostada de cardillo. Me he comido la tostada de cardillo como un patinete. Qué rico. Me encanta el cardillo, coño, me gusta mucho. Yo para merendar también. Pero el cardillo es una comida que está muy rica, pero con el cardillo te tienes que ver ahí, muchacho. Eso, vamos, eso me la estirparon a mí con veintitantos años. ¿Esto cómo puede ser? ¿Usted qué come? Digo, pues yo como mucho cardillo. Mucho cardillo. Y ya está, y eso es lo que me ha hecho. Eso es. Bueno, por lo visto, claro, las piedras de la vesícula, la vesícula, la vesícula, sí, la vesícula. Sí. Sí, 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 Y las tuvieron que estirpar y me decían, vamos, que las tengo las piedras en mi casa. Que las tiene ahí de religión, de toda la vida. De souvenir. Como bolindres eran las piedras, tú sabes, si es que a mí me gusta, me gusta lo que me contáis, Jolín, pero bueno, yo os traigo algo muy interesante, porque es extremadamente bueno, porque tenemos buenas noticias, y es que ya sabemos las tres comarcas que han ganado esta semana, bueno, que pasan a la siguiente fase. ¿No ha ganado Tierra de Barros, no? Pues vamos a ver, esa no estaba esta semana, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, Antonio, vamos a verlo, porque atención, ya tenemos a las tres comarcas ganadoras de esta semana, nos ponemos así, Paco, porque vamos a verlo en 3, 2, 1, dentro. A ver, tenemos a Arroz Meloso de Cordero de la Serena, Jirimoje Matancero de Vegas Altas, y Redinto con Tomate de Mia Jada Trujillo. Me encanta Jirimoje de Santa Amalia, además, mira, Paco, el otro día estuvimos en la Feria de Santa Amalia, y precisamente la persona que ha competido por Santa Amalia me lo estuvo diciendo, y me dijo lo de Jirimoje, no sabía yo que, mira, y finalmente iba a ganar. Pues mira, pues enhorabuena, enhorabuena a esa persona, y a todas las que han elaborado los platos de nuestras comarcas ganadoras. El típico de allí, el limón, ¿no? de todo eso, sí, porque al final es que, o sea, tienen que hacerlo justo el plato típico de cada zona. ¿Tú sabes, Vanessa, que Santa Amalia fue el pueblo piloto de, 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 estos pueblos de colonización, el primero que se hizo en España? No, hace 190 años. yo eso no lo sabía. Y señor, y además su nombre lo recibe de Amalia de Sajonia, y hace 190 años, que es la edad que tiene ese pueblo, se puso como modelo de, 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 de colonización, de colonización, que luego se extendió a toda España. Pues desde aquí vamos a mandar un saludo a todos los vecinos de Santa Amalia, para todos ellos. Bueno, pero hay más, porque esta noche se presentan nuevos platos, nuevas comarcas, extremadamente buenos, y aquí, un adelanto. Es hora de cocinar. Vámonos, que ya llevamos todos los ingresos. Tiene la cebolla, los pimientos, los aho. Con mermelada de cereza, buena, buenísima de aquí. Los garbanzos. Miel pura. El laurea Antonio. Ay, donde tienes el laurea María. Y con ellos vamos a elaborar, bacalao a la miel, potaje de vigilia, trucha a la jerteña. Un escarapucho de peces, platos tradicional de toda la vida del mundo. Ahora ya quedamos más que probarlo. Para decidir qué es extremadamente bueno. El lunes a las 10 menos 5. Pues ya sabéis, esta noche a las 10 menos 5 llega otra nueva entrega de extremadamente bueno. Y todos podéis votar por vuestros platos favoritos en canalestremadura.es. Antonio, ponte a votar, ¿eh? Vanessa, voy a votar. Vas a votar. Y además, hay algo que me está gustando mucho de este programa. A ver, el qué, cuéntame. Sobre todo, que las recetas que están avanzando para adelante son muy, pero que muy tradicionales. Sí. O sea, muy, tienen mucho arraigo en la gente. Y eso tiene un valor extra. Es que eso es lo bueno. Porque además, es la recuperación de lo nuestro. Es que eso es lo fundamental, es recuperarlo. Y eso es que da de valor. Y ahí está, ese aplauso para todas las comarcas. Bueno, yo os dejo que terminéis vuestro platito de hoy. En un momentito vuelvo. Gracias, Vanessa. Oye, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Una cosa. ¿Dónde estamos? Sí. Dime. Yo cuando llegué a la cocina, me he quedado con la boca abierta con este pedazo de tabla. Es una tabla que yo tenía en el otro programa, que es de Iroco. ¿De Iroco? Iroco, Iroco. Bueno, eso me dijo el momi, que es el carpintero de ahí de las nabas de Santiago. Iroco, que es una madera. Me la regalo. Esto es una tabla de una vez, de Iroco. Esto en casa, sí. En la cocina profesional está prohibido. No se puede usar la madera. Ya no se puede usar ni siquiera la superficie de granito. Tienen que ser piedras de este tipo, que no tienen poros y tal y cual. Hay mucho cuidado. Pero de nuevo, a mí me encanta, además, me la personalizó. Sí, lo hemos visto. Momi, que es un carpintero muy aficionado a los Rai, de motoristas para ir por el Sahara y para ir. Que el Iroco no es lo mismo que el Siroco. No, el Iroco es un tipo de madera con la que se hacían antiguamente los barcos, muy caras. Eso viene todo del Amazonas, yo que sé dónde. Es muy lejos. Y el Siroco es un viento. El Siroco es un viento y mira lo que vamos a hacer, Padilla. Tenemos aquí la leche, échale la sal y la pimienta, venga. Aquí. Tú tienes mejor mano que yo, Esele. Ahí está. Poquita porque lleva queso y el queso es ensalado como un perro. Sobre todo eso de... ¿Y la pimienta dónde está? Ahí está. Ésele es un toquecito de pimienta. Como ven ustedes, receta sencillísima, sencillísima. Aquí vamos a poner los garbanzos para mañana, para luego nada más que enriquecerlo, como hemos dicho, pero un detalle. ¿Eso se va a echar el pan? Sí, pero lo vamos a quedar corto y ya verás. Esto ahora de que se ponga a chupar, ¿qué te dije? Se lo va a chupar todo. Pero chupa. ¿Puedes uno? Pues sí, uno lo vamos a hacer. Claro, uno lo guardamos, el otro para otro día. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer uno, pero más gordo. Más gordo, más empapado, de más pan. Ahí. Aquí, nuestros amigos de... San Pedro de los Majarrete. De San Pedro de los Majarrete, como buena gente del ámbito rural que son, saben perfectamente que estas sopas tradicionales, la base, suele ser el aprovechamiento y muy especialmente el uso del pan. ¿Ven? Aquí, ahora, lo que hay que ver es que esto, el pan chupe. Está más que el queso. Anda, anda, anda. Ahora hemos rallado demasiado mucho queso, Paco. Anda, anda, anda. Mira, mira. Que el aficionado al Caldillo. Caldillo me lo bebía. Me sacaron cuatro o cinco piedras. ¿Tú sabes los dolores que da eso? No, no. Me tiré cuatro años. Pues si no hablo del dolor, hablo de tu afición a Cachuela. Pero son las consecuencias, lo que estoy diciendo que la gente no abuse. Claro. Me daban unos dolores, pero por la noche, a las cuatro de la mañana, estaba yo en Badajoz, tenía un restaurante allí, que se llamaba Cina Momo. Mira, Paco, unos retorciones, me iba a urgencia, usted lo que tiene son gases, un dolor muscular, nada. Siempre son gases, siempre son gases. Bueno, pues un día di allí con una paisana mía. ¿Al horno? Sí, que estaba haciendo el mío. ¿Ah? Y le di, esto pasa. Y dice, espérate que te veamos bien. Me miro por aquí, por allí, máquina, la otra máquina, la otra. Y tú tienes esto. Estos son piedras. Y además, te las tienes que quitar ya. Coño, las piedras, las vesículas, fuertes para adelante. ¿Sabes? Pero eso eran unos dolores horrorosos. ¿Y te recuperaste bien? Sí, sí. Y sigo comiendo tostadas de carrito. Y sigues comiendo, ¿no? Me ha aceptado, Antonio, con tu permiso. Bueno, mira, ahora ya que tenemos la sopa de canónigo ahí. Esto, vuelvo a repetir, son muchas recetas de una recopilación que hizo la Academia Extremeña de Gastronomía, una publicación que se remonta ya 25 años, aunque tiene una, ¿cómo se llama? Lo han publicado nuevamente, una edición, reedición, ¿vale? Por si alguno tiene interés en tener algo físico que tenga todas esas recetas extremeñas. Bueno, pues ahí queda la cosa, lo pueden ustedes buscar. Y aquí, ahora... Pero yo hago una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno? Hasta que se dore. La leche está caliente, ¿no? Sí. Con lo que tarde en dorarse. Además, este horno, como está impoluto, se ve perfecto. Mira, 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 mira cómo va. En el otro era difícil de verlo. Eso es verdad. Pero en este se ve perfecto. Mira, mira cómo va haciendo. Mira, se va, se va. Bueno, a lo que vamos. Voy a poner los garbanzos para mañana, ¿vale? Como ha hecho ya Paco Vadillo, ha cogido los garbanzos de víspera, hidratados, con agua templada, un poco de sal. A mí me gustan más los garbanzos lechosos, que son más gordos. Luego también tenemos los pedrosillanos, que son más chicos. El que le gusta a usted. Pedrosillero. Para adentro. ¿Vale? Una cosa que le voy a recomendar. Cuando hagan garbanzos largos de agua, que le dé la posibilidad de retirar un litro de caldo, una vez hecho, para usarlo, para mojar sopa, ¿vale? Le viene muy bien. Entonces, el garbanzo largo, de hecho, el auténtico potaje extremeño, va largo de agua, para luego sacar la sopa con fideos, y también cocer la col. Un potaje extremeño lleva la sopa, la col, los garbanzos, y la pringada. Todo eso lleva. Con un potaje extremeño auténtico, van listos con eso, la naranjita, y ajuí. La naranjita de postre, ¿no? Ahora, aquí, cabezuki de ajo. Cabezuki. Cebolla. ¿Vale? Y, por recomendación, de nuestra buena amiga Mari, compañera de fatiga, le voy a aventar un tomatito. Es que yo, se lo eche. Vamos a discutir por eso. Talán. Ahora, ¿la jugada cuál es? Atención. La jugada es... Está aquí, está aquí. Ahí. Cuando esto rompa el vid, se espuma, se cierra, se pone al mínimo, se le da 40 minutos. Mañana, los preparamos con las espinacas, los repapalos, acuérdate que te va a tocar hacer los repapalos. Para que eres un experto. No, ahora vas a estar ahí apoyado toda la tarde. Pero mira lo bien que se está. Una olivita aquí ahora mismo. Sí, no, sí, eso se lo se dio. Y un bitterca. Mírate que es tradicional. Y esto, y esto, de los huevos, vadillos. Soy yo. Esto era para echárselo ahí. Y no se lo hemos echado. No se lo hemos echado. Atención, crisis. Vamos, crisis no, no hay que dramatizar, no pasa nada. Evidentemente, si lo único que hay para comer es la sopa esa, pues si le caen dos huevos encima es como si el señor te viniera. no es lo mismo comer pan con leche que pan con leche y huevos. Pero podemos freírlo. No, no lo vamos a freír. Es solamente una aclaración porque en origen la sopa no lo lleva. Es una ocurrencia mía que he dicho, bueno, pues ya que lo hacemos le quiero un par de huevos, pero huevos había todo y quita muchas legañas, ¿no? Vale, sí. Entonces, listo. Ahí queda hecha la aclaración. Ahora, la sopa está. La sopa está, atención, vamos a verla. Vamos a coger nuestras nuevas manos. Ten cuidado, no te vayas a quemar, ¿eh? A ver que Vanessa, por favor, está cerquita por aquí para que entre a ver cómo sale la sopa. vengo aquí con nosotros. Hola, hola. Va bien, ¿no? Olé huele bien. Mira, para que tú veas lo que son las cosas, lo que es un horno bueno y lo que es un horno malo. Mira, ¿eh? ¿Cómo está? En vez de gratinado, parece que la han estado dando con crema de zanahoria un mes para ir a la playa. Está perfecto. Date de cuen, ¿eh? Date de cuen. Tráselo para acá, tráselo para acá. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Tráselo para acá, tráselo para acá. Ahora voy y déjame que lo ponga, que lo vista. Qué bien se está aquí, ¿verdad? Me gusta terminar mi trabajo bien y además voy a coger el ruling para que el Raúl le haga un tirabuzón vertical. Me encantan los tirabuzones del Raúl. Raúl, nuestro compañero. Nuestro compañero. Ahí está. Oye, decime la verdad. Qué pintaza, qué pintaza. A lo mejor. Que muere muy bien, ¿verdad? A lo mejor. Uy, el público se ha quedado contentísimo, Ahora que lo pruebe. Estáis ahí como un senaguado, que no soltáis prendas. Bien está, que no habéis traído una vuelta. Pero también le voy a poner pega. Pobre. Oye, muchísimas gracias. ¿Qué presentativo de allí? De comer, me lo refiero. Pero que no tienes micro, si es que este hombre ahora voy para allá. Corre, que nos vamos. No te escuchamos, porque no te escuchamos. Las croquetas, las croquetas. Las croquetas, las croquetas de perdiz de mi tía, que dueña del restaurante del convento, o la miel de miel planterío. O sea, que si van allí, a por las croquetas de familia. Si van allí, a por la miel. Bueno, un aplauso para Antonio Granero. Gracias, Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!